Al ciclo de entrevista denominado las caras del foro, donde conoceremos a nuestros invitados que participarán en el primer capítulo del encuentro de estudiantes en el marco del foro latinoamericano de gerencia del deporte. En esta oportunidad nos trasladaremos hasta Colombia para conversar con una gran colaboradora y amiga, la profesora Marta Sandino, y también con nuestra futura gerente, nuestra amiga María Camila García Cortés, en representación de la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte. Muchísimas gracias por su apoyo y les recuerdo que esta entrevista será retransmitida por nuestra plataforma en YouTube, Sumar Gómez Gerencia del Deporte. Bueno, muchísimas gracias, ahora vamos a invitar, muchísimas gracias a todos los que están en esta oportunidad en el canal, ahora vamos a invitar a María Camila y a la profesora Marta Sandino. Ok, entonces vamos a invitar, estamos aquí en este momento, invitando, trasladando hasta Colombia. Ok, bueno, esperaremos entonces la entrada de nuestras invitadas. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, mi querida amiga, profesora Marta Sandino. Buenas tardes, Sumar, qué alegría volver a estar contigo y con todos los audientes. También, a mí un placer cada vez que conecto con usted, profe, es un gran gusto. Bueno, ya también le enviamos la invitación a María Camila, esperemos a ver que nos pueda entrar en estos momentos, ya le enviamos la invitación. Ajá, muy bien. Buenas tardes, futura, que hay gente del deporte colombiano y latinoamericano, Camila García, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, ¿y usted? Excelente, bastante bien, en este mes de la mujer, bueno, estamos rodeados de dos grandes personas y futuros profesionales, profesionales y futuros profesionales también de la gerencia del deporte. Bueno, me alegra mucho, me alegra mucho por ustedes, bienvenida, bienvenida al foro latinoamericano de gerencia del deporte, bienvenida a este encuentro internacional sobre la gerencia. Y bueno, también agradecidos a todos los que están en este momento conectándose por esta plataforma de Instagram. Bueno, iniciemos nuestra conversación del día de hoy. Queremos iniciar con nuestra querida amiga María Camila García Cortés. María Camila, por favor, preséntate a nuestra audiencia, a nuestro equipo latinoamericano que estamos en este grupo que vamos a iniciar el 9 y 10 de abril como conferencista. ¿Quién es María Camila García Cortés? ¿Cuál ha sido su trayectoria en el deporte? Adelante. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Bueno, ¿quién es María Camila? María Camila es una estudiante de la Escuela Nacional del Deporte. En este momento está cursando octavos en la Universidad de Administración de Empresa. Digamos que mi relación con el deporte inició desde que entré a estudiar a la Escuela Nacional del Deporte. Siempre cuando empecé a averiguar las universidades donde iba a entrar a estudiar, digamos que en la Universidad Nacional del Deporte vi un plus en la cuestión de que se enfoca en el deporte, y siempre me apareció algo muy interesante. Entonces, digamos que desde allí empezó mi recorrido con el deporte. Allí, en primer semestre, conocí a la profesora Marta Sandino. Ella siempre nos enfocó en entrar al semillero de marketing deportivo, y desde allí, digamos, empezó mi interés por eso. Muy bien, excelente, María Camila. Ahora, María Camila, presentanos, por favor, tu tema de la conferencia, cuál va a ser tu tema de la conferencia, y también, por favor, danos detalles de esa motivación, de ese tema, tu inspiración, tu motivación, el interés para ese tema, ¿no? Adelante. Bueno, nosotros estamos en este momento trabajando lo que es la responsabilidad social corporativa, en un club de un amigo mío, él se llama Iván Vélez, el club se llama Profesionales Palmira. ¿Por qué nos interesa mucho la responsabilidad social? Porque digamos que este es un tema que se ha estudiado poco en lo que son las organizaciones deportivas. Entonces, desde que iniciamos el semillero con la profesora, siempre nos hemos enfocado en lo que es la responsabilidad social corporativa, y que son pocos los clubes o todas las organizaciones deportivas que se preocupan por eso, por el impacto que tienen ellos, sus actividades, en lo que es la cuestión social, económica y ambiental. Entonces, digamos que desde ese punto empezamos a interesarnos y a estudiar, que pues el club de mi amigo es un club relativamente nuevo, empezó en el año 2018, entonces siempre hemos querido cómo ayudar a crecer la organización y pues qué mejor manera de hacer lo que con nuestra investigación. Claro. María Camila, ¿y nos puedes dar una confesión aquí, aquí entre los dos, que nadie nos escuche y nadie nos está viendo? ¿Cómo fue esa experiencia de ir con esa idea y conectar con la profesora Marta Santino? O sea, ¿cómo fue esa idea de la investigación, no? ¿Cuáles fueron esas luces que tuviste y que te llevó a conversar? ¿Es un momento épico de conversar con la profesora Marta Santino? Bueno, pues digamos que con la profesora Marta siempre tuvimos una muy buena relación, pues la conozco desde el primer semestre ya hace cuatro años, y siempre entalamos una muy buena relación, y ella siempre como que, digamos, vio algo en mí interesante y siempre quiso que yo hiciera parte del semillero. Entonces, pues en un principio empezamos haciendo un trabajo en la Comuna 20 de aquí de Cali, en Siloé, y de allí pues digamos que ese trabajo ya lo siguieron otros compañeros y nosotros buscamos otra manera, otra organización en donde seguirlo trabajando. Entonces, pues como ya en semestres anteriores ya hemos trabajado lo que era el club y ya conocemos, digamos, más a profundo el club, entonces decidimos como darle ese plus al club y ayudarlo pues en su crecimiento. Excelente, excelente. Profesora Marta Santino, ya que hemos tenido confesión de una parte, ¿cómo fue ese momento de tener la motivación, esa motivación, ese interés de María Camila al momento de trabajar ese tema y que usted es una referente en Latinoamérica sobre lo que tiene que ver con el tema de responsabilidad social corporativa? ¿Cómo ha sido esa experiencia con María Camila y cómo ha avanzado esa investigación hasta el día de hoy? Bueno, mucho gusto saludarte María Camila, me da mucha alegría y mucho orgullo escucharte hablar y la forma en que te expresan muy bien. María Camila está trabajando con Diana Carolina López y con María Nelsi Lorena, ellos son un trío que arrancamos con un macro proyecto sobre la responsabilidad social del deporte por mirar cómo el deporte contribuye a la transformación de conductas violentas en jóvenes en poblaciones vulnerables. Si lo es, una región con donde hay altos sínteses de violencia y problemas de barreras invisibles, bueno, ese tipo de flagelos. Entonces comenzamos a trabajar con un grupo grande, la responsabilidad social en general, para mirar cómo se hace el proceso de transformación en conductas. Y María Camila, con otros grupos, con otros compañeros más, íbamos hasta esa comuna a trabajar con el club, a entrevistar a los jóvenes, al gerente, a la comunidad en general, y comenzábamos a hacer conversatorios acerca de los modelos de responsabilidad social que existían a nivel empresarial. Y en ese sentido pensamos en, bueno, no solamente la responsabilidad social en sí, sino cómo la responsabilidad social corporativa, cómo las organizaciones tienen que incidir también en cómo impactan a sus diferentes grupos de interés. Y como dijo María Camila, pues seguimos con Iván Vélez y con otras dos personas más. Y entonces ella dijo, queremos seguir con el tema de responsabilidad social y decidió abordar junto con sus dos compañeras este club para trabajar la responsabilidad social del deporte. Y ella siempre ha sido muy juiciosa, se rotan las ponencias y era el turno de ella, pero además yo quiero resaltar el compromiso y la responsabilidad de ella. O sea, ella es intachable, es supremamente responsable con todo. Entonces, a buena hora le tocó a ella un evento internacional. Excelente, excelente. Bueno, ¿no? Agradecida a María Camila y profesora Marta por la colaboración, por haber aceptado esta invitación a este encuentro internacional de estudiantes y siempre acompañado de nuestros queridos profesores, tutores, que hemos venido trabajando durante años sobre la gerencia del deporte. María Camila, ¿Por qué el fútbol? Y te hago esta pregunta a ti, te tocó a ti esta pregunta, ¿no? Porque desde la primera desde la primera entrevista con Víctor Icaza y con José Antonio Sedeño de Ecuador, hemos venido escuchando con Eider también que el fútbol es la disciplina deportiva que levanta esas pasiones, ¿no? Para nadie es para nadie es un secreto que que levanta las pasiones a nivel global. ¿Pero por qué? Simplemente, ¿por qué el fútbol? ¿Por qué te pareció el el tema relacionado con el fútbol? ¿Fue una oportunidad de investigación? ¿O fue porque realmente el fútbol es la piedra angular de la investigación? Bueno, pues nosotros escogimos digamos el club de Iván porque como te comenté ahorita es un club que ya hemos venido trabajando desde hace un tiempo en varios trabajos de la universidad pero pues digamos que el fútbol es el deporte en el que yo como el deporte en que yo más conozco por así decirlo y es en el que más nos hemos enfocado en la carga de administración de empresas cuando en el deporte. Entonces digamos que es como el deporte que más hemos trabajado y pues por también principalmente por la empresa que estábamos trabajando Excelente Excelente Muy bien Bueno Porque Iván Adelante profesora Marta Adelante Y que además Iván Iván Vélez es un es jugador profesional de fútbol y es del semestre de María Camila entonces hay mucha incidencia y simpatía inclusive cuando hacían partidos y él estaba jugador nosotros íbamos al estadio entonces digamos que hay mucha sintonía por ese medio también Sí Es que realmente realmente hasta el día de hoy que estoy conversando con María Camila y con la profesora Marta he venido es recurrente es recurrente que las nuevas generaciones están viendo la disciplina del fútbol como ese objeto de estudio la disciplina como tal y que está interviniendo algunos otros factores en la investigación pero me llama mucho la atención y eso hay que tomarlo en cuenta y eso es lo que he venido aprendiendo en estas entrevistas que hemos realizado ahí estamos iniciando ya ese aprendizaje con la nueva generación la generación 4.0 de estudiantes Bien entonces quiero saludar a todas las personas que están en este momento en nuestra plataforma de Instagram apoyando a la profesora Marta Sandino y apoyando también a María Camila en su entrevista y bueno vamos a iniciar una segunda sección de esta entrevista ¿te parece María Camila profesora Marta? vamos a vamos a vamos a a iniciar con una sección que se llama respuesta al minuto en esta sección en esta respuesta sería directamente con María Camila en caso tal de que la profesora Marta quisiera intervenir o hacer algún tipo de precisión adelante para nosotros sería mucho mejor porque así tenemos mayor contenido pero las preguntas van directamente a María Camila porque la profesora Marta ya en su primera entrevista la respondió bien María Camila ¿estás lista? sí señor así es así me gusta María Camila según según tu criterio ¿cuál debería ser el perfil deseable de un gerente del deporte? tiempo vale pues primero yo considero que debe ser una persona íntegra debe ser una persona responsable y que cuente con las con los conocimientos y todas las competencias necesarias que debe tener un dirigente debe conocer el sector donde se está moviendo y conocer los objetivos que quiere lograr debe tenerlos claros excelente muy bien entonces María Camila ¿qué le faltaría entonces a este gerente del deporte que describe ideal perfil deseable para tener el perfil que todos quisiéramos tener? bueno pues yo creo que hoy en día para nadie es un secreto que la mayoría de dirigentes de las organizaciones deportivas son personas que están allí empíricamente o sea que no tienen la formación o los conocimientos necesarios para dirigir una organización deportiva entonces yo creo que es necesario que existan carreras universitarias como la que ofrece en este momento la Escuela Nacional del Deporte que es una una carrera administrativa pero que se enfoca especialmente en las en las organizaciones deportivas entonces digamos que le ofrece a los administradores conocer un poco más el enfoque el deporte y qué es lo que necesita en este momento el sector deportivo entonces yo digo que eso es como lo más importante en este momento que no sea tanto una dirección que sea empírica sino que cuente con todos los conocimientos necesarios excelente María Camila entonces María Camila para que el deporte pueda desarrollarse y crecer con éxito qué característica debería tener como organización bueno yo creo que debe tener unas áreas organizaciones establecidas que le permitan un desarrollo con calidad y que pues como dije anteriormente que las personas que hagan parte de esta organización conozcan el sector en el cual se está moviendo para así poder tomar las decisiones pertinentes yo creo que eso es lo más importante en una organización deportiva no estar allí digamos como ya se sabe que muchas personas están allí por cuestiones políticas por favores y ese tipo de cosas sino que sean personas que conozcan y que quieran hacer crecer el sector excelente María Camila bien vamos con la próxima pregunta María Camila estamos en la mitad de esta sección de preguntas muy bien muy bien en la realidad en tu realidad cómo opera las organizaciones del deporte bueno pues las organizaciones deportivas las personas que las dirigen son personas que principalmente se enfocan en sus cómo decirlo se enfocan como en su bien personal por así decirlo y no se enfocan en hacer crecer a las organizaciones solamente se enfocan en favorecerse ellos mismos y no ayudar a crecer como tal el sector yo creo que yo lo veo desde esa parte teniendo en cuenta que hay muchos deportistas que no cuentan con el apoyo necesario para hacerse reconocer o hacer desarrollar su carrera deportiva excelente María Camila entonces la próxima pregunta va en relación con la que has comentado profundizando solamente en algunas palabras ok entonces en relación o con respecto a quién o a quiénes dirigen el deporte cómo debería ser su característica o su comportamiento gerencial bueno pues como le dije anteriormente debe ser una persona íntegra una persona responsable teniendo en cuenta que las decisiones están en sus manos por así decirlo entonces ella es la persona responsable de manejar toda la organización los recursos con los que se cuenta y pues es la persona responsable de hacer crecer como toda la organización y hacer a reconocer si es posible a nivel mundial entonces pues yo creo que esa gente deben de ser las principales características de esta persona ahora en estos momentos que estamos conversando tú y yo y la profesora Marta y todo lo que nos están escuchando en estos momentos en la actualidad ¿cómo actúa el gerente del deporte? En este momento pues no sé digamos que eso depende porque hay pues yo conozco algunas organizaciones donde las los dirigentes se enfocan en ayudar a crecer el sector darlo a conocer pero pues hay otros que digamos que eso actuar no es el mejor entonces yo digo que ahí dependería no sé excelente excelente claro porque porque es tu realidad es tu perspectiva y es válido es válido tus apreciaciones que nos estás comentando a nosotros acá en esta entrevista del día de hoy profesora Marta Sandino ¿qué le ha parecido en resumen qué le ha parecido la respuesta de María Camila en este contexto ya que usted tiene un poco más de experiencia con respecto a esa intervención en las organizaciones y cómo aprecia la respuesta de María Camila no pues como te dije María Camila es una una joven muy comprometida en su proceso de formación es muy responsable con lo que dice nosotros hemos tenido la oportunidad desde el seminario de investigación a hacer lecturas y hacer conversatorios frente a las realidades que ha pasado hemos hablado sobre el perfil del dirigente deportivo sobre los problemas que se presentan y digamos que coincidimos en esas en esas lecturas que hemos hecho donde se evidencia que si bien es cierto hay algunas personas que pueden tener muy buenas intenciones no tienen la formación hay otros que se quieren perpetuar en los cargos hay otras personas que llegan por intereses políticos o por amiguismos en las organizaciones de tipo privado pensamos que se requiere un relevo generacional y que precisamente ella junto con sus compañeros y otros que están en la universidad distrital bueno muchas otras universidades que están en este proceso se requiere ese relevo generacional y qué mejor que ellos que ya hay una forma de una de un perfil de gente más competente más preparados con nuevas tecnologías digitales porque ya también las organizaciones tienen que enfocarse en esa parte digital y creo que en Colombia y en América Latina pues adolecemos de ese avance tecnológico muy bien excelente profesora Marta Sandino gran colaboradora del foro latinoamericano de gerencia del deporte en este primer capítulo de un gran libro que estamos escribiendo sobre los estudiantes es hora de los estudiantes de una nueva generación y estamos creando este espacio para ellos para ellos y siempre relacionado con nuestros queridos profesores y tutores María Camila te voy a dejar las palabras para terminar la entrevista para tus últimas reflexiones sobre la entrevista sobre tu trabajo de investigación y por favor invita a todos los que nos escuchan en estos momentos en vivo y en directo pero también en diferido para que nos acompañen en el primer capítulo pero también aquellos profesores y alumnos compañeros que están escuchando en estos momentos nos acompañen y se preparen para el segundo capítulo de este encuentro internacional de estudiantes adelante bueno pues primero que todo quiero darle las gracias a todos por haber estado aquí acompañándonos en esta entrevista quiero invitarlos a todos a que hagan parte la verdad yo estoy muy feliz de hacer parte de este gran foro y los invito a que hagan parte que conozcan todos todos los trabajos que estamos haciendo nosotros la verdad lo estamos haciendo con mucho empeño para que ayudara a que las organizaciones crezcan y pues nosotros también crecen en la parte profesional y educativa los invito a todos a que hagan parte le agradezco mucho por la invitación ya se señaló María Camila profesora Marta bueno muchísimas gracias Omar aplaudo siempre ese tipo de iniciativa me parece que ha atinado perfectamente necesitamos que la nueva generación el nuevo relevo generacional se conozcan en América Latina que sepan cómo están que aborden investigaciones conjuntas que miren cómo proyectar cómo crecer y este es un gran espacio no solamente para la comunidad académica sino también para el sector deportivo para los dirigentes esta es una gran oportunidad para muchos pero van a venir otras versiones durante el resto del año y es una oportunidad para que participen no solamente los profesores y los estudiantes sobre todo los estudiantes y los profesores más bien sino también que participen los dirigentes deportivos que pueden ser un tutor que cómo entrelazar el Estado con las organizaciones deportivas y con la academia hacer ese triángulo que es tan necesario porque entre más seamos armemos un sistema donde todos podamos extenderlo y podemos proyectar extenderlo mucho más entonces creo que esto es una gran comunidad que se ha ido consolidando y que seguramente vamos a crecer mucho yo creo mucho en la nueva generación y bueno los invito a que los demás estudiantes se animen a participar con Sumar en este encuentro muchísimas gracias profesora Marta ya escucharon dos referentes de la gerencia del deporte latinoamericano María Camila García Corté la profesora Marta Sandino muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y para todos los que nos escuchan en estos momentos en vivo y en directo que están en esta sala recuerde están invitados para el 9 y 10 de abril por la plataforma de YouTube por ahí serán las transmisiones y que también el segundo capítulo será para el mes entrante por favor estamos en contacto para que también nos acompañe y se inscriban allí para que podamos fortalecer la gerencia del deporte en Latinoamérica María Camila Marta profesora Marta con la señal de costumbre como siempre para finalizar con el pulgar arriba muchísimas gracias y bueno nos vemos entonces en unos minutos estaremos desde Corea del Sur con un gran estudiante latinoamericano y colombiano nos esperamos para todos los que están en esta sala en 30 minutos estaremos de nuevo en vivo y en directo hasta luego hasta luego chao chao gracias